¿Qué es aquí? ¿Qué puedo? Te voy a invitar a cerrar los ojos, ¿no? Para que nos dejemos también llenar de la presencia de nuestra madre que nos ha acompañado durante esta tarde. Para que ustedes sepan, esta letra yo se la pedí a María, que ella la escribiera con su puño de letra. A ella Que sin pedirlo Dios la coronó de estrellas Que fue planeada antes de que amaneciera Será la bella mujer vestida de sol Ella Ella Conoce de memoria a todos Los silencios Camina sobre las mentiras Y los miedos Serenamente te dice Creer Creer Ella Que hizo de la fe nuestro mayor tesoro Que por hacerse nuestra madre Vendió todo Para vernos regresando Para vernos regresando hacia Jesús Ella Ella Que ofreció al Padre su bendito y santo vientre Como si fuera cinco mares y dos frases Para que se multiplicara Para que se multiplicara Santo amor Ella La que no duerme nuestra eterna sentinela La que te abraza fuerte en medio de la prueba Se convirtió en tu madre a los pies De la cruz Ella Llena de gracias Es escudo y fortaleza La más temida La más temida Revestidas De pureza Es la guerrera Es la guerrera Que va a luchar Junto a ti Ella Hizo de la fe nuestro mayor tesoro Que por hacerse nuestra madre Vendió todo Con tal de vernos regresando Hacia Jesús La fe Que ofreció al Padre su bendito y santo vientre Como si fuera cinco mares y dos peces Para que se multiplicara Santo amor Bendito amor Jesús amor ¡Gracias! Gracias madre Por tu presencia Tú nos llevas a Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.